El ejercicio nos dice que dado el prisma oblicuo de bases triangulares ABC que se encuentra sobre el plano de proyección IDF de cota 7 y un plano rectangular de bordes la línea horizontal M2 y N7, dibujar la intersección del plano con el prisma indicando las partes vistas y ocultas. Este es un ejercicio muy sencillo de intersección de planos en el sistema cotado. Por lo tanto, lo vamos a resolver mediante la intersección de este rectángulo con cada una de las caras de este prisma triangular. Las bases, como observamos, nos van a ver afectadas porque vemos que el plano no las va a cortar. Bien, pues comencemos esta intersección. Para ello, lo primero que tenemos que hacer es graduar nuestros planos. Vamos a graduar primeramente ese plano rectangular que nos dan, que vemos que nos dan dos rectas horizontales, una de cota 2 y otra de cota 7 y vamos a graduar el resto de horizontales. Ahí tendríamos la horizontal de cota 3, la de cota 4, la de cota 5, la de cota 6. Bien, y ahora vamos a graduar cada una de las caras de nuestro prisma, es decir, también vemos que las cotas nacen en 0 y acaban en 7, pues vamos a dividir en 7 intervalos cada una de esas rectas. Es decir, que tendríamos las horizontales de esas caras que hemos trazado en líneas azules. Bien, si ahora hallamos la intersección de la cara ABDE con el plano rectangular, solo tendremos que hallar la intersección de dos de sus rectas horizontales. Bien, la intersección de la horizontal de cota 2 con la horizontal de cota 2 de esa cara, la tenemos ahí y es lo que vamos a denominar el punto 1. Bien, si ahora lo que hacemos es hallar el punto de corte de la horizontal de cota 7 de nuestra cara con la horizontal de cota 7 del plano, tendríamos el punto 2 y uniéndoles tendríamos la recta intersección que corta a las aristas que definen nuestra cara en los puntos A1 y B1 y si unimos ambos, pues tenemos el segmento intersección entre ese plano rectangular y esa cara ABDE. Bien, vamos a hacer lo mismo ahora con la cara BECF. Para ello, pues utilizaremos lo mismo. La arista o la horizontal de cota 2 vemos que se cortaría fuera de los límites del dibujo y vamos a hacer entonces el punto de corte con la horizontal de cota 7. Bien, prolongamos la horizontal de cota 7 de esa cara con la horizontal de cota 7 del plano y se cortan en ese punto que denominaremos 3. Ahora tendríamos que hallar otro punto de corte entre dos horizontales, una del plano rectangular y otra de la cara, pero no va a ser necesario porque ya conocemos un punto por el que va a tener que pasar otra recta. Uno lo acabamos de hallar que es el 3 y otro por el que va a tener que pasar es el B1 que pertenece, es un punto que pertenece tanto a la cara ABDE como a la cara BCEF. Por lo tanto, si trazamos la recta pasando por esos dos puntos ya obtendríamos otro punto de corte con la recta CF que vamos a denominar C1 y por tanto el segmento de corte con esta cara quedaría representado. Ya no necesitamos hallar la intersección con la cara inferior puesto que ya estaría definida esa intersección con los puntos A1 y C1 y sería esa recta que acabamos de trazar. Bien, ya tenemos nuestra sección de corte que produce ese plano sobre nuestro prisma. Ahora vamos a ver qué partes están vistas del prisma y qué partes están ocultas y qué partes están vistas del plano y qué partes están ocultas. Si nos fijamos hacia la izquierda vemos que el prisma tiene cotas mucho más elevadas que el plano puesto que el plano estaría a cota 2 y en cambio vemos que la base de este prisma se encuentra a cota 7. Por lo tanto, el prisma se encuentra por encima del plano así que el prisma es visto y el plano oculto. Entonces, esta cara sería vista, esa arista sería vista hasta el punto A1, sería oculta mientras atraviesa el plano y volvería a ser de vista posteriormente. La arista que pasa por E, lo mismo, sería vista hasta el punto B y sería oculta hasta el margen del plano rectangular. Y la arista que pasa por F sería vista hasta el punto C1, sería oculta el resto. Bien, ahí tenemos la parte vista de nuestro prisma a la margen izquierda. Lo que se nos vería del plano sería todo él menos el que cae bajo este trocito de prisma que hemos dicho que está más alto que el plano. Bien, y este plano nos deja una parte descubierta que si el plano lo hubiéramos dibujado más grande nos taparía el prisma, pero como lo hemos dibujado recortado como forma de triángulo, pues nos quedaría vista el resto del prisma que el plano no tapa. Por lo tanto, dibujaríamos nuestras partes vistas y de esta forma tendríamos hallada la intersección de ese plano rectangular con el prisma y qué partes de este prisma son vistas y qué partes son ocultas.